¡Hola de nuevo preciosos! Yo soy Lidia y bienvenidos a LadyCrowave Y bien preciosos, pues os quería felicitar estas navidades a todos, todos vosotros Ya os estuve subiendo la felicitación por Instagram Y bueno, pues no me podía ir sin realizar el último tutorial del año En el cual vamos a estar realizando unas preciosas tarjetas pop-up Como veis por aquí, fijaros que preciosidad Son muy sencillitas de realizar, muy fáciles Y bueno, pues yo creo que es un bonito detalle para incluirlo Bueno, pues quizás en la cena del 31, ¿no? Para poder despedir así este año y comenzar el próximo año Y bueno, pues vamos a estar realizando esta tarjeta En este formato, así un tamaño más pequeñito, ¿vale? Mide 6 centímetros de alto Y también en un tamaño más grande Voy a dejar por aquí esta tarjeta para que la tengamos a modo de referencia Y vamos a comenzar con nuestra primera tarjeta Para ello, como veis, vais a necesitar una tira de cartulina Yo estoy utilizando un tamaño de cartulina en color blanco, en tamaño A3 Y simplemente vamos a cortar esta tira a 15 centímetros por todo el largo de vuestra cartulina Vamos a coger nuestra cizalla Y nuestra plegadora Y vamos a realizar unas pequeñas marcas La vamos a posicionar a 30 centímetros Como veis, estoy posicionando la cartulina a 30 Y voy a marcar a 20 centímetros A 10 Y esta marca me la voy a llevar a 20 centímetros Y voy a volver a marcar a 10 centímetros Y aquí de nuevo voy a marcar Es decir, tenemos que tener 10 centímetros 10 centímetros, 10 centímetros y otros 10 centímetros Esta última marca me la voy a llevar a 2 centímetros Como veis, y voy a cortar Estos 2 centímetros los estoy dejando a modo de pestaña ¿Vale? Para nuestra cajita ¿Veis? Simplemente Tendríamos unos 42 centímetros de largo por 15 de ancho Donde los hemos dividido a 10 centímetros A 10 marcaríamos la plegadora a 20 Otros 10 marcaríamos a 30 Otros 10 marcaríamos a 40 Y nuestros 2 centímetros de pestaña Una vez que la tengamos así La vamos a girar Como veis Tenemos un ancho de 15 centímetros Y aquí voy a marcar a 10 Y aquí voy a marcar a 10 ¿Veis? He marcado justo a 10 centímetros Como no me llega para marcarlo todo Posiciono de nuevo mi hoja Y termino de marcar ¿Vale? Ahí Ahora Esta parte de aquí La vamos a cortar ¿Vale? Este trocito de pestaña de los 2 centímetros Porque realmente esta parte de aquí no nos serviría ¿Vale? Y en nuestra pestaña vamos a cortar Como veis Las esquinas Para hacer la pestañita ¿Veis? Así os tiene que quedar Ahora Vamos a cortar estas líneas de aquí ¿Veis? Simplemente aquí cortamos Esta segunda También la vamos a cortar Y esta tercera Voy a retirar la cizaña Y ahora vamos a marcar con la plegadora Los dobleces Como veis De esta parte ¿Vale? Del alto Este del ancho Todavía no los vamos a marcar Entonces Comenzamos Marcando nuestra pestaña Nuestro segundo Nuestro segundo lateral Nuestro tercer lateral Y por último Nuestro otro lateral ¿Veis? Si os dais cuenta Se nos forma ya la caja de nuestra tarjeta ¿Veis? Ya se nos empezaría a formar la estructura Vamos a realizar ahora Con cartulina Los separadores Donde van a ir colocados Los elementos Que vamos a querer poner En nuestro pop-up Para ello Vamos a coger La pieza de cartulina Que nos sobró Y la vamos a cortar A dos centímetros de ancho ¿Vale? El largo Bueno, pues El que vosotros queráis Porque vamos a sacar Unas pequeñas tiras Entonces, bueno Pues El largo Daría Igual ¿Vale? Y ahora sí Una vez que tenemos Nuestra tira La vamos A posicionar A doce centímetros Vamos A marcar Dos centímetros Marcamos En diez centímetros En esta parte Volvemos A marcar Esta última línea Me la llevo A dos centímetros Y corto ¿Veis? Es decir Tenemos que tener Tiras De diez Centímetros De largo Por dos centímetros De ancho Y unas pestañas De dos centímetros A cada lado De ancho Y estas pestañas Como veis Bueno Pues simplemente Las vamos A doblar Vamos a necesitar Otras dos tiras Igual que esta Así que vamos A cortarlas Bien Ya tengo Mis Tres tiras Como veis Por aquí Vamos a coger Ahora una cinta De doble cara Y vamos a echar Vamos a añadir La cinta De doble cara En nuestras Pestañas ¿Vale? La vamos a dejar Ya preparada Nuestra cinta Para poder pegarlas Así que nada Voy a añadir La cinta Como veis En las pestañas Simplemente Bueno Pues la colocáis De esta forma En las tres Ahora voy a coger Una de mis pestañas Vamos A retirar De uno de sus lados La cinta De doble cara Y este cuadradito ¿Vale? Nuestra pestaña Lo vamos A pegar Un poquito Más Abajo ¿Vale? Podéis dejar Bueno Pues unos Un centímetro 1,5 ¿Veis? Y la pegamos Ahí ¿Veis? Simplemente Pegado ahí Mi cuadradito ¿Veis? Esto tiene que quedar ahí Ahora La siguiente Tenemos Nuestra siguiente Pestaña Este cuadradito Va a ir pegado En esta parte De aquí Pero Como veis Lo vamos a pegar De esta forma Que no toque Cartulina Con cartulina ¿Vale? Que haya un poquito De separación Igual que aquí Lo pegamos ¿Veis? Que no toque El doblez De nuestra caja Simplemente Retiramos Nuestra cinta Y pegamos Y pegamos Nuestro cuadradito Que os queden De una forma Alineada Y vamos a hacer Lo mismo Con nuestra Última Pestaña Retiro La cinta De doble cara Y pego Intentando Cuadrarlo Lo máximo Posible ¿Veis? Así Una vez Que las tenemos Así Vamos a retirar Nuestra cinta De doble cara De la otra parte De la pestaña Que nos queda Retiramos En las tres caras ¿Vale? En las tres pestañas Que hemos realizado Vamos retirando Nuestra cinta Y ahora Simplemente Doblamos A la mitad Ahí Y se van a quedar Pegadas Completamente Si nosotros Giramos Nuestro cartón ¿Veis? Tenemos Nuestra caja Y nuestros Tres separadores Para el popa Yo en mi caso Lo he hecho Con tres separaciones Pero como veis Aquí tenéis Bastante más hueco Para poder añadir Un cuarto O un quinto Separador Y hacer Vuestra tarjeta Bueno Pues que tenga Más elementos Decorativos En la parte De dentro Como veis Ya lo hemos pegado ¿Vale? Lo tenemos De esta forma Bien Pues ahora Vamos a abrir Y vamos a doblar La tarjeta A la mitad Y ahora En la parte De la pestaña Vamos a añadir Nuestra cinta De doble cara La retiramos Y pegamos De esta forma Si queréis Podéis utilizar Pegamento líquido ¿Vale? Mejor que la cinta De doble cara Y como veis Tenemos Nuestra cajita En esta parte De la pestaña Esta va a ser La parte Que va a quedar Hacia arriba Estos tres Laterales Podéis Plegarlos Para darle Un poquito De forma ¿Veis? Y tenemos Nuestra Estructura ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos A decorar Yo para ello Voy a estar Utilizando La colección Muérdago De Mintopía Del año pasado Como veis Bueno Pues tengo La colección Pequeñita Me quedan Por aquí Algunos papeles Que los quiero Aprovechar Para este año Así que nada Voy a estar Utilizando Esta colección Para decorar Mi tarjeta ¿Veis? Como veis Esta sería La estructura Simplemente Para decorarla Bueno Pues Medís Medís Todos los huecos ¿Vale? Que queráis Decorar Y vamos Cortando El papel Decorado Y lo vamos Pegando Y para Realizar Como veis La parte De los elementos Decorativos Bueno Pues simplemente Voy a estar Utilizando Los diecats De la colección Y los voy a estar Pegando Como veis En los huecos Simplemente Van pegados Y para que Algunos queden Como veis Más levantados Bueno Pues simplemente He cortado Una Tira del papel Decorado He pegado Mi papá noel Como veis En esta De aquí Y nada Simplemente Lo he pegado A mi pestaña ¿Veis? Y así Os quedaría Así que Vamos ahora A decorar Nuestra Super tarjeta Música 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 Bien Pues ya la tengo Como veis Por aquí Decorada Así es como Quedaría Mi tarjetita Una vez abierta Y ahora Bueno Pues simplemente Con los diecats De la colección Los voy a pegar Como veis En nuestras Estructuras Y voy a empezar A formar Mi pop-up Igual Que realicé En este otro Bien Fijaros Simplemente Cojo Como veis Uno de los diecats De la colección Añado La cinta De doble cara Y simplemente Como veis Bueno Pues los vamos a ir Pegando Para formar Nuestra estructura Si queréis Podéis Pegarlos justo A lo que es la tarjeta O podéis dejar Que sobresalgan Un poquito A mi la verdad Que me gusta Que sobresalgan Un poquito Y bueno Pues nada Vamos a ir Decorando Todo Que sobresalgan ¡Gracias! Bien, pues como veis en la parte de abajo le he colocado este precioso lacito Y bueno, pues así quedaría nuestra tarjeta Como veis, muy sencilla de realizar y yo creo que ha quedado preciosa Y ahora vamos a hacerla en un tamaño más pequeñito Como la primera que os enseñé Vamos a estar realizando otra tarjeta en un tamaño más pequeñito Vamos a coger nuestra plegadora Una pieza de cartulina, en mi caso mide 30,5 x 30,5 Y vamos a cortar una pieza de 12 cm x 26 cm Esta pieza de cartón va a medir 12 cm x 26 cm La vamos a posicionar en nuestra tabla Vamos a hacer una pequeña marca a 6, a 12, a 18 y a 24 Y os van a quedar, como veis, estas líneas de plegado Ahora la vamos a girar Y vamos a hacer una marca a 6,5 Esta pequeña parte de aquí la vamos a cortar Como hicimos en nuestra otra tarjeta Y todas estas partes de nuevo las cortaremos Para formar las aperturas, ¿veis? De nuestra cajita Entonces cortamos en esta parte Cortamos en esta segunda Y cortamos en esta tercera Nuestra pestaña, como veis, la vamos a cortar Así como cortaríamos las pestañas, ¿vale? Y ahora vamos a doblar la tarjeta Recordad, solo los laterales La parte de aquí ancha todavía no la doblaremos La doblamos, que quede todo perfectamente alineado ¿Veis? Yo en mi caso, bueno, la voy a girar Y una vez doblada, se os va a quedar de esta forma Y ahora vamos a cortar unas tiras de cartulina Con 2 centímetros de ancho Por 9 de largo Como veis la tengo posicionada a mis 9 centímetros de largo Vamos a marcar a 1,5 Y a 1,5 de cada lado Y estas serán nuestras pestañitas Como veis, ¿vale? Tenemos esta parte que nos mide 6 centímetros 1,5 de pestaña Y 1,5 de pestaña Y vamos a necesitar otras 3 Voy a quitar la pizalla ¿Vale? Y de nuevo, como hicimos en el anterior Vamos a colocar nuestro pegamento en las pestañas Retiramos la cinta de doble cara Y vamos a hacer este mismo paso Como hicimos en el anterior La alineamos Que no quede justo al ras con nuestra otra pestaña Y pegamos la segunda Y de nuevo vamos a hacer lo mismo con la tercera Retiramos nuestra cinta de doble cara Pegamos alineando sin tocar la segunda pestaña Y ahora retiramos la cinta de doble cara De las pestañas que nos quedan en esta parte ¿Veis? Giramos Doblamos a la mitad Y pegamos nuestras pestañas Para nuestra pestaña Vamos a añadir La cinta En esta parte De nuestra pestaña Retiramos la cinta Y para que os sea más fácil La podéis alzar de esta forma un poquito Y la pegamos en esta parte Intentando que nos quede Lo más alineado todo posible ¿Veis? Simplemente pegamos Y tendremos la estructura de nuestra cajita En esta parte como veis Hemos pegado la pestaña Esta será la parte que se quedará levantada Y las otras tres Las doblaremos hacia la parte de abajo ¿Veis? En esta la solapita Nos queda casi al ras de la caja La queréis hacer más pequeña La podéis hacer mucho más pequeñita ¿Vale? Quizás le podéis quitar unos centímetros Pero bueno Ya tendríamos la estructura Para nuestra tarjeta pop-up Solo nos quedaría decorar Como lo hicimos con esta otra página Decorar con los papeles de la colección Y adornar con los diecards Y estaría completamente terminada Y bueno Pues como veis Ya habéis visto Varios tamaños En los cuales podéis realizar Vuestra tarjeta Esto va a depender Bueno pues del tamaño En el cual vosotros Queréis realizar la vuestra Abajo en comentarios Me podéis dejar Cuál de las dos Es vuestra favorita Cuál os ha gustado más Si esta primera O esta segunda La más grande La más pequeñita Espero que te haya gustado El vídeo Si es así ya sabes Dale un fuerte like al vídeo Y suscríbete al canal Para no perderte nada Nos vemos en el próximo vídeo Preciosos Nos vemos el año que viene Adiós And it's all on me